me me y aquí dejaré esta carta que le hace romperse en carga del resto adiós bueno empezamos con una entrada muy como digo muy bien pero bueno aquí traigo otro unboxing tal vez el mismo día o mañana porque yo estoy grabando los dos al mismo día pero bueno hoy traigo a cal weather es también como un box y esto es para la serie que voy a hacer por cierto ya voy a subir el 3 y mañana es que tuve que hacerlo de una y otra forma pero al final me decidí que con mac haría el trailer así que espero que lo vean será muy chistoso y bueno aquí tenemos a cal weather que es uno de los carritos que compiten en la película de cars 3 y eran de que ese 10 porque tiene este cactus lo explicaremos en el list pero bueno empecemos con el un box y primero hay que empezar con el carrito que se ve muy bonito la verdad su etiqueta con su etiqueta o el blister está bonito su pintura y por cierto aquí están viendo algo no bueno no sé si se alcanza a ver pero aquí tiene un punto amarillo y también lo tienen la pintura así que no la review que voy a hacer de este carrito no me juzgan si digo que un punto amarillo y lo tenía la pintura porque ya saben a qué me refiero así que aquí dice car está en un desierto azul muy bonito su serie está y miramos la parte de atrás aquí está carl guarda carl water es bobby sweet es que me confunde con los dos perdón bobby sweet y tiene el número 19 a por cierto en el disco que voy a hacer quiero que dejen este quien reemplazó a bobby sweet entonces aquí dice copper canyon speedway o sea circuito de cañón del cobre es donde estaba citado el primer circuito de la película que dice cars y esta pantalla está en gris si se preguntan por qué la de macro están más coloridas porque éste es americana pero bueno aquí está la etiqueta que le ponen en google world cuando compras algo xrs y tratan es hora de april los chicos así que me voy preparando para abrirlo por cierto aquí estamos y vamos a abrirlo empecemos uy se me vio un poco la cara ah eso da igual empecemos a abrir ups se da en el blister bueno se da igual me da igual quiero el carro carrito ya está saliendo listo es fuera saquemos el carrito uy siento el poder está hermoso muy bonito está muy bonito este carrito perfecto tiene el número 19 de boys de boysuit y este es un patrocinador del coche amarillo de la 1 pero lo tiene el lo reemplazo está muy bonito la verdad la parte de abajo y bueno diré esos detalles en la review pero bueno si quieren que le haga la review a estos dos dejen su like con que no da igual pero a ver si no se me vio la cara bueno da igual si lo puedo usar en verano un poquito porque me retrocedí muy rápido al verlo así que adiós